Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy A90 5G. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Idioma y Entrada de Texto. Pulsamos Idioma y aquí pulsamos Añadir Idioma. De aquí elegimos un idioma, por ejemplo, Inglés. Ahora elegimos la región y pulsamos aquí Predeterminado. Y como ves, el idioma ya está cambiado. Para eliminar uno de los idiomas de aquí, hay que simplemente pulsar aquí, editar, marcar un idioma, pulsar aquí, confirmar y ya está. Como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.